Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que tenemos de tendencias para hoy, o sea, para este semestre. Luego vamos a ver el mañana, que es para el siguiente semestre. Y luego el después de mañana, ya hablando de inicios de las tendencias para 2025. Y empezamos a hablar del hoy. Y hoy vamos a dar un contexto sobre el mundo. Entonces, tenemos actualmente esa mayor conciencia porque estamos viviendo ese momento súper difícil en el tema climático. No sabemos. Un minuto. En el tema climático, como decía, tenemos este tema de mucho frío, mucho calor. Estamos viviendo realmente ese calentamiento global. Tenemos el segundo tema que influye este año, que son las Olimpíadas de 2024. Entonces, es súper importante considerar que siempre que tenemos algún evento masivo, tenemos, sí, una influencia muy marcada en la moda. Y tenemos esa nueva nostalgia que estamos hablando principalmente sobre el tema de que ese tema vintage se ha cortado el tiempo. Considerábamos 20 años, pero hemos visto que ahorita las cosas están cada vez más cortas, más rápidas. Entonces, vemos que esa nostalgia está formada a partir de unos 10 años, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en la moda ahorita. El tema de la nostalgia y el tema vintage se acortó ese tiempo. Eso tenemos un cronograma súper interesante que nos compartió Gabriel. Ese es un cronograma que él maneja con sus clientes en Colombia. Y creo que es súper chévere para que podamos comparar cómo estamos trabajando y para saber las fechas de cómo debemos trabajar para tener las colecciones en el mejor de los tiempos, para cumplir con las fechas, principalmente las fechas especiales, que para nosotros son súper importantes dentro del cronograma y que uno pueda desarrollar con el tiempo necesario, poder encontrar el producto. Entonces, para nosotros como diseñadores es súper interesante conocer cómo están manejando esos cronogramas. Y ese es un cronograma que se maneja en Colombia, pero sí podemos adaptarnos y tomar como base para que podamos utilizar de acuerdo con nuestro mercado y obviamente adaptando el tema de las colecciones y fechas de acuerdo con nuestra marca, ¿no? Esta es una marca que, o sea, ellos trabajan con cinco colecciones al año, hay gente que trabaja con colecciones mensuales, hay gente que trabaja cada tres meses, a cada seis y está perfecto. Lo importante aquí es que tengamos eso como base y nos ayuda muchísimo a saber cómo podemos ir aterrizando nuestras colecciones dentro del tiempo para que lleguemos con el tiempo preciso a nuestro consumidor final. Entonces, dentro del hoy hablamos de la parte de color. Acá algo muy importante que nosotros vemos, que vemos mucho en el tema de colores es que seguimos viendo los colores clásicos, los colores oscuros que están tomando cuenta, el gris, el negro, el azul oscuro, siguen siendo su mayor parte. O sea, aquí podemos ver que hasta suman un total de 44%. Entonces, es algo, bastante algo y es algo que nosotros vamos a ver que sigue en la evolución durante el tiempo, ¿no? También tenemos algo importante en cuanto a colores, digamos, coloridos. Las temáticas que tenemos ahorita como tendencia, que es ese momento más romántico, moderno, tenemos un tema de blancos, eso está muy conectado con esos colores más pasteles, ¿no? Venimos de un tiempo que estábamos viendo colores muy, muy fuertes y ahorita vemos que principalmente para el jeanswear, lo que hemos notado es que pasa eso de que bajamos esas tonalidades, ¿no? Y eso siempre conecta y pasa porque en esos colores nosotros vemos que nos pasan una sensación de tranquilidad, una sensación de calma, que es realmente lo que se está buscando en este momento. Esos son los colores que vemos que son colores claves. Nosotros tenemos ahorita un power súper importante, un pico de tendencia, principalmente, por ejemplo, en la tonalidad roja, ¿no? Eso es algo que nosotros hemos visto principalmente en partes de panty media, de ensastrería. Esos temas aparecen bastante en ese momento. Pero ahí vemos que los colores grises es algo que nosotros también habíamos predecido el año anterior, que venía con mucha fuerza. Vemos el tema de tonos medios entre caquis, beiges, que desde el año pasado tuvimos una alza súper importante dentro de esos colores. Entonces, seguimos viendo que eso sigue muy importante acá. Y acá tenemos un tema de los oscuros, como estamos hablando, vimos la mayoría. Y ahorita en las pasarelas últimas que estamos viendo, vemos que es una tendencia que va a seguir desarrollándose en esas tonalidades cada vez más oscuras. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso más adelante, pero ese es un punto que nosotros hemos visto. Y como dijimos, el tema de los pasteles sigue presente ahorita, principalmente en el tema de transmitir esta sensación de calma y tranquilidad. ¿Qué historias tenemos ahorita? Vamos a ver cuatro historias que estamos apostando para este fin en 2024. El primero es el romántico moderno, que es justamente lo que hablábamos. Vemos lavados más claros, vemos colores pasteles, encontramos siluetas que definen súper bien la silueta femenina, marca cintura, tenemos bastante faldas, esa falda al estilo sirena, esa simetría. Nosotros ya podemos encontrar eso. O sea, notamos esa diferencia. Los corsets, las partes altas que son más ajustadas al cuerpo, justamente para dar esa femininidad que queremos tener aquí, pero al mismo tiempo consideramos moderno, porque al hacerlo en denim, a poner lavandería, al poder crear eso, ya traemos ese contraste súper importante, porque tenemos siluetas súper sexy, súper femeninas, pero al mismo tiempo tenemos una tela más pesada, una tela que da esa sensación de bastante fuerza. Entonces, es muy interesante de ver lo que podemos aterrizar aquí. Vamos a ver algunas ideas de siluetas más comerciales que podemos ir aterrizando acá. Vemos, por ejemplo, blusas con escote princesa, los escotes, los huellos con vuelos, las telas un poco más livianas, el tema de flores, los lazos son importantes. Vimos como realmente las redes sociales, el tema de la tendencia coqueta, que viene del término francés, de coqueta, de medio sensual, creció muchísimo y viene inspirada hasta en este momento medio lolita que teníamos antes. Entonces, logramos que tenía esa conexión, esa María Antonieta, pero moderna. Entonces, eso es algo que nosotros encontramos y ahí reflejamos eso en esos tejidos. En cada una de las tendencias vamos a encontrar tejidos que podemos interpretar. Entonces, aquí en el caso tenemos mistral o rose blue y stretch, en el caso de querer algo más confort, y mistral 100% algodón. Es súper interesante que podemos crear esa caída. Dentro de esa tendencia también podemos crear esos lazos, esos amarrados, las marcaciones de costuras, principalmente en las partes de los corpiños, de los bustiers, del tema de corset, que sigue cada vez más presente y realmente desarrollar prendas hasta muy diferenciadas, por ejemplo, como este top de Nina Ricci, que vemos que es el lazo gigante y se ve increíble, se ve genial. También ahí podemos considerar una tela liviana para hacerlo como es fontana o mismo si voy a hacer, por ejemplo, ese corset inspirado en Alexander McQueen en una tela como Casper que tiene este confort que va a estar un poco más ajustado, pero que podemos tener también ese confort. Entonces, es muy interesante de ver cómo podemos ir mezclando, ¿no? También vemos en denim color, obviamente. En el denim color, ¿qué nos hemos notado? Hemos notado que tenemos combinaciones, tenemos a veces colores románticos, pero siluetas no tanto. Tenemos mezcla de tejidos como bordados, como el tema de apliques de tejido manuales encima de eso, o mismo prendas muy clásicas, como podemos ver en la primera de Uya Johnson, que es esa falda lápiz, ¿no? Pero vemos el volumen, vemos el cuello, vemos el tema del styling y logramos conectar todo eso en este mood mucho más de ese romántico moderno. Como prendas que encontramos aquí, chaquetas, marcación de cinturas, vestidos más ajustados, estampado que podríamos hacer en tema de flores como esa de Yuan Wang. Entonces, es muy interesante de ver cómo podemos ver. Aquí también tenemos esa influencia de las flores que estábamos viendo. Eso es muy, eso salió realmente muy fuerte, crear esas flores de tejido y seguimos viendo realmente cómo la gente aceptó. Para ese tipo de prendas podemos pensar obviamente en telas un poquito más, con más stretch, para justamente tener la caída y el ajuste necesario. Aquí pensamos, por ejemplo, en White Jeans Stretch Plus, que tenemos esa apariencia, ¿no? Del denim, pero de color. El Big Max Power, que también es una tela un poco más liviana que nos da la caída. Y algo que podemos notar es que cuando conectamos con esa tendencia, vemos bastante blanco, bastante crudos. Entonces, eso también es una de las técnicas que vemos que esos procesos un poco más cortos de mantener la tonalidad de la tela. No es un blanco óptico, ¿no? Sino es un blanco natural. O sea, con procesos cortos podemos mantener en tono el grado de blanco que viene directamente en el tejido. Acá vemos telas más livianas, vestidos, el tema de las mangas con vuelo, o sea, con bastante volumen, ese tema de cerrado con los botones. Entonces, siempre conectando con esa femenilidad. Y aquí, por ejemplo, para esas telas livianas, podemos pensar en Bolt o en Big Max, que son telas 100% algodón livianas y que nos van a dar la posibilidad de crear ese tipo de siluetas. La siguiente es nuestra sastrería desconstruida. Ya hace algunas temporadas que la sastrería ha ganado muchísimo espacio en el mercado. Y ahora nosotros vamos a seguir viendo eso. La temporada de ahorita que estamos viendo en pasarela ha aumentado muchísimo toda esa influencia de ese acabado perfecto. Y mismo la influencia, digamos, de los años 80, del power dressing, de cuando creó, ¿no?, ese momento de que la mujer cogió esas prendas del ropero masculino y trajeron, ¿no?, para su realidad. Entonces, eso es algo que nosotros seguimos conectando aquí. Acá podemos encontrar en denim esa sastrería un poco más diferenciada, con caídas, un poco más de lavado. O sea, la idea es hacer ese cambio de las siluetas y traer, por ejemplo, lo que tenemos en Valentino, el blazer con la bermuda, ¿no?, que es una de las siluetas muy fuertes para ese año. Entonces, nosotros acabamos dando cuenta realmente de todo eso que podemos traer el denim. El denim se expande realmente cada vez más en los diferentes puntos dentro del mundo de la moda. O sea, ya no es solo el casual. Aquí encontramos prendas diferenciadas, por ejemplo, podemos encontrar esa camisa con recortes, este blazer de Gani que es bien diferente con una manga un poco más amplia pero una marcación de cintura, el chaleco sastrero que vimos que ganó muchísima importancia en el mercado últimamente, vemos el tema del vestido de diésel camisero pero asimétrico, ¿no? Entonces, podemos ahí ir combinando, crear esas siluetas diferenciadas que podemos encontrar acá, tanto en telas vivianas como Colling Soft como telas un poco más elaboradas que podríamos usar en el blazer o en el chaleco como Paula Black aquí también vemos el tema del pantalón wide leg que nosotros seguimos viendo la presencia de este wide leg tenemos aquí las chaquetas los blazers que también es algo súper fuerte que tenemos actualmente nosotros hemos visto vamos a ver un poquito más adelante el tema de siluetas pero el blazer en denim es súper importante porque podemos jugar por ejemplo con esta de Kenzo con Levi's perdón súper importante de ver esas colaboraciones de marcas y trayendo el jeans wear cada vez más este de Prada que también es súper interesante porque es una silueta clásica pero aparte de eso trajeron ese lavado diferenciado o sea es jugar mucho más aquí podemos hablar de telas rígidas por ejemplo como Himalaya Gregor 12 que tengan una caída y que podemos tener esa tonalidad de este azul puro índigo donde podemos llegar a esas tonalidades que vemos acá acá también vemos esa influencia en el denim color entonces es súper importante vemos desde los clásicos digamos así como podemos ver este del medio de Christopher Ever pero podemos crear prendas diferenciadas con diferentes siluetas como la de Escaparelli o mismo esa prenda súper tradicional del vestido ese vestido que es súper vestidor o sea ajustadito muy clásico pero al hacer un denim color y hacer un lavado con marcación de costura ya le traigo esa desconstrucción ya no es el tradicional entonces eso es súper importante de ver cómo estamos nosotros trayendo acá esto como siluetitas aquí encontramos por ejemplo todo este tema de la mezcla de tejidos que es algo que nosotros hemos destacado bastante contraste de hilos cuando construido en su tono natural en blanco entonces eso es algo súper importante de notar de ver cómo estamos viendo y esa mezcla por ejemplo eso de Dion Lee es súper importante lo que encontramos aquí esa mezcla de la sastrería con el corset de denim entonces eso es algo que nosotros hemos visto que se destaca bastante entonces eso es una de las cosas que más hemos visto entonces acá podemos por ejemplo interpretar en white jeans o en broker PT y aquí tenemos por ejemplo el blazer también como prenda importante así como en el denim en el denim color es súper importante considerar eso podemos crear esas prendas y ahí tenemos hasta un cargo un poco más más vestidor digamos así pero que tenemos aquí esta tenemos todos los detalles de la sastrería entonces eso es algo que nosotros siempre traemos es súper importante ver cómo eso va destacándose aquí tenemos esas opciones acá en Amiparís por ejemplo traemos esa silueta muy vestidora pero con los bolsillos al estilo cinco bolsillos como el jeans entonces aquí podemos pensar en tejidos como el haya que es un satín que nos da ese aspecto súper flat y nos va a dejar replicar ese tipo de prendas o si quiero ya una prenda más desconstruida una marcación de diagonal podemos ver aquí el tema de nuestro bucios que es una tela que también nos va a dar un aspecto súper interesante para la sastrería luego vamos con la tercera que es nuestra sofisticación náutica encontramos esa influencia bastante importante las rayas el tema del azul el tema de las construcciones también conecta mucho con el tema de la sastrería que es algo que nosotros hemos visto como hablamos es algo que sigue creciendo dentro del mercado entonces acá podemos identificar por ejemplo una faldita el apolo el vestido el pantalón podemos ver hasta que podemos crear aquí el capri que es una de las siluetas que han vuelto a parecer bastante fuerte aquí también pensando en tela liviana como para el vestido por ejemplo bold o una tela satinada con un aspecto flat que nos da una buena caída y conforto como lana plus para interpretar también la silueta como el pantalón y el blazer entonces aquí podemos ir viendo cómo eso se va transformando en el masculino también encontramos esa tendencia vemos por ejemplo ese de libertín que tiene el cuello el lienzo en el cuello el tema del blazer cruzado con los botones o sea bien estilo marinero o mismo ese de john eddiot que es un pantalón clásico pero que vemos que tiene esa caída y podemos conectar con las tonalidades aquí y en el tema de rude que es muy interesante ver ellos ya trajeron las estampas súper directas con el tema náutico muy conectado pero también vemos este tema de los sets que siguen siendo importantes en el jeanswear entonces eso es algo que nosotros seguimos destacando seguimos viendo entonces eso es muy importante acá como siluetas por ejemplo vemos un regreso de la bomber que podemos conectar con esa tendencia el blazer como dijimos con las dos líneas de botones que conecta un shortcito como en low y hemos visto que los shorts también ganan importancia un chino clásico y acá podemos interpretar por ejemplo en una tela como balding power si quiero una diagonal un poquito más marcada o en un Spencer si busco realmente una apariencia más flat el cuatro es nuevos clásicos eso es algo que nosotros hemos venido hablando también es una digamos una evolución de este momento del quite luxury que nosotros habíamos ya presentado y es ese momento de que vemos estas siluetas que ya conocemos pero lo que vemos en pasarela es la preocupación con la materia prima con el acabado que podemos darle son siluetas que ya estamos acostumbrados a ver pero existe esa preocupación de que sean siluetas super premium y eso es lo que realmente la gente está notando al hacer eso como siluetas encontramos por ejemplo crear y traer esa reinterpretación de clásicos miren esas tres chaquetas que tenemos ahí son chaquetas que podemos partir de la trucker clásica pero todas tienen algo diferente una es cropped tiene el corte en la espalda tiene la manga caída tiene volumen en los hombros la de la acción de McQueen muy marcada en el tema de la cintura con todo ese vuelo al estilo peplum que es una de las siluetas que también hemos visto que vuelve a aparecer con bastante fuerza o mismo esa de Alaya con una mezcla de tejido y con el tema de una mezcla de una trucker con un hoodie creando esas siluetas nuevas aquí hablamos de telas rígidas para poder interpretar podemos encontrar cef o broker en el caso broker azul podemos hacer en negro si tenemos esa tonalidad pero es bastante interesante de ver cómo estamos mezclando aquí y reinterpretando esas siluetas acá vemos también esa reinterpretación mira el short no el chaleco mira ese chaleco con tantos cortes que realmente vemos que tenemos esa transformación la falda lápiz con una pretina más ancha el tema del regreso también del campana eso es bastante importante darnos cuenta de que aparece esa silueta que es más ajustada en la parte de arriba y después le abrimos en la parte de abajo aquí ya pensando en telas con un poco más de stretch podemos interpretar en telas como arden o si quiero más ajustadita como satar eco que tiene esa marcación de diagonal muy fuerte y aparte tenemos en satar eco ese momento súper sostenible porque tenemos algodón reciclado ahorro de agua el licra eco realmente es una tela que tiene muchos sellos y que podemos comunicar este tema de la sostenibilidad de nuestros clientes acá en denim color también vamos a seguir encontrando esas reinterpretaciones de siluetas clásicas en el denim color acá por ejemplo la chaqueta la falda la falda con doble pretina que es algo que nosotros hemos visto que ha aparecido en las pasarelas de ahorita también el juego por ejemplo del overol los colores como habíamos dicho conecta entre esos colores pasteles bastante tonos claros principalmente con el tema de crudos beiges y caquis y empieza a destacar ese color café ese color café es uno de los colores que también estamos viendo que aparece con fuerza para el siguiente semestre telos para interpretar esas siluetas Hanks Plus Gregor Peté acá vemos también el tema de siluetas clásicas ahí vemos nuevamente el tema de nuestro campana el overol la chaqueta esa chaqueta de baumén es súper interesante porque es una chaqueta que hicieron en colaboración con Evian sí con la marca de agua Evian la marca de agua ellos inspiraron en su botella y crearon ese degradé súper interesante para esa chaqueta para interpretar esas siluetas podemos pensar en telas un poco más livianas con comfort como es la natural flex o Daril Plus para que tengamos esa caída que estamos buscando siluetas que estamos destacando en 2024 acá algo que nosotros habíamos dado cuenta es que los jeans mantienen no dentro de la categoría todo lo que ha aparecido no disminuyeron la apariencia del jeans como pantalones pero el tema de faldas vemos que hubo un pequeño cambio muy pequeño pero algo que nosotros vimos que sigue creciendo son las chaquetas los tops y los vestidos es súper interesante ver esa versatilidad de siluetas que encontramos dentro del jeanswear eso es algo muy importante los shorts siguen subiendo principalmente por el tema de las bermudas y el tema de los abrigos denim también es algo que sigue creciendo es una categoría nueva digamos así pero que sigue desarrollándose bastante dentro de eso entonces acá cómo podemos pensar aquí podemos eso de probar y invertir entonces para probar siluetas más diferenciadas como las bermudas las maxifaldas un poco más diferenciadas no solo las clásicas el tema del abrigo y lo que sí debemos seguir invirtiendo son las truckers reinventadas o sea traer esas nuevas interpretaciones de las chaquetas clásicas y el pantalón amplio sigue siendo la silueta más dentro de los tops la silueta que más se destaca el tema de los pantalones amplios principalmente por el tema de la comodidad que busca nuestro consumidor final acá vemos que tenemos los pantalones piernas anchas creciendo no bastante como pudimos ver las faldas tuvimos una caída muy pequeña del 1% las chaquetas se mantienen y como dijimos sigue creciendo el tema de shorts bermudas y el tema de abrigos acá vemos ya algunas interpretaciones dentro de estas siluetas que destacamos destacamos por ejemplo para el mercado masculino el tema de esas chaquetas de estilo laboral no inspiradas en esto pero vemos que son realmente cada vez más inspiraciones porque cuanta lavandería podemos arriesgar un poco más cuanta mezcla de tejidos eso es súper interesante entonces traemos esa inspiración laboral dentro de las chaquetas para el mercado masculino para el mercado femenino el bikini top es una de las siluetas que se han destacado para ese año son esas siluetas más pequeñas para la parte del bustier hemos visto muchas marcas apostando en eso y es algo súper interesante porque ahora como tendencia de styling hemos visto que crece el tema del denim con denim y sobre posiciones entonces ese tipo de prenda nos permite crear ese tipo de composiciones entonces es muy interesante ver cómo ese bikini top es algo que apostamos bastante para este año acá el tema del sobrepuesto utilitario que es algo que seguimos viendo se sigue destacando todo ese tema del utilitario entonces nosotros seguimos considerando eso para este año es algo muy importante porque ya vemos que los bolsillos son bastante grandes con bastante volumen existe esa variedad nosotros ya estamos ahí creando ideas de dónde más poner bolsillos después de casi cuatro años desarrollando ese tema utilitario pero es un tema que sigue siendo bastante importante entonces es muy interesante principalmente para el mercado masculino seguir manejando ese tema de los cargos en general no solo en pantalones sino poder generar ese tipo de siluetas diferenciadas también para partes superiores el tema del chaleco como dijimos es uno de los temas que más se destacaron en el mercado femenino principalmente el tema del chaleco sastrero es uno de los que nosotros más destacamos pero como vemos el tema de tops sigue desarrollándose y sigue creciendo muchísimo entonces ahí tenemos varias opciones desde un chaleco más desconstruido más liviano como el clásico pero reinventado el chaleco sastrero o mismo este chaleco medio racer con esa influencia un poco de deporte que nosotros dijimos al inicio que es bastante importante para este año la bomber jacket tanto para el mercado femenino como para el mercado masculino principalmente por el tema de la influencia del tema deportivo regresa con bastante fuerza vemos que son esas bombers no son súper clásicas sino que tienen combinaciones tienen costuras tienen bordados tienen diferentes cierres tiene apliques tiene parches o sea tiene el tema también de paneles es súper importante de ver como esa bomber también fue reinventada ese es el momento de pensar y repensar de cómo traer las siluetas que nosotros conocemos de una nueva forma entonces eso es algo bastante importante y se destaca un montón que vemos aquí en el tema de las bermudas tanto para el masculino como para el femenino es algo que nosotros ya vimos que empezaron a destacar ya desde el año anterior entonces es algo muy importante bermuda o jorts que como las personas la estaban llamando que es como la mezcla de jeans con shorts entonces es algo que nosotros vimos que sigue creciendo sigue apareciendo en pasarela es una silueta a veces un poco compleja por ejemplo a la hora de vestirse no pero está está muy arriesgado pero para el mercado masculino funciona súper bien y no sé si ustedes ya empezaron a reparar existen algunas tiendas en línea que ya están poniendo las prendas sean masculinas sean femeninas con la foto de los dos modelos entonces por ejemplo una bermuda no necesariamente tengo que sacar una bermuda femenina podemos sacar y pensar esa bermuda ni sex y poner la misma bermuda vestida por el chico y por la chica y eso ya nos ayuda para que al arriesgar sabemos que va a funcionar súper bien para el mercado masculino pero no sé cómo me recibe el femenino entonces yo propongo que esa sea una silueta de los dos entonces eso es algo súper importante acá vemos también el tema del bootcut que es uno de los crecimientos que hemos visto bastante tanto en femenino como en masculino en masculino nosotros podemos ver que él tiene esa pegada un poquito más vintage bien conectada con los años 90 no son tan amplios esos bootcuts en femenino encontramos sí un bootcut desde el más pequeñito hasta los más amplios es algo que nosotros estamos viendo que existe eso como dijimos el tema de los pantalones con pierna ancha es algo que sigue muy presente en el mercado sigue destacándose bastante y el tema del baggy para el masculino es una de las siluetas que destacamos que ha crecido un montón literalmente súper baggy inspirada en ese momento hip hop de los años 90 que tuvimos y vemos que cada vez más están más amplios pero eso aplica principalmente a un mercado juvenil entonces eso es algo bastante interesante de ver ese desarrollo de esa silueta para el mercado masculino en lavados nosotros destacamos el tema del raw denim mantener ese lavado cada vez más oscuro principalmente cuando hablamos de telas que tienen categorías especiales telas que tienen fibras o sea donde queremos destacar este producto entonces eso es algo súper importante vemos también el tema de la importancia del dirty nosotros habíamos ya hablado bastante de este tema de cómo venía el dirty en pasarelas aparecen súper exagerados pero realmente en el mercado lo que estamos viendo es ese aspecto envejecido vemos desde los más sutiles a un poquito más marcados pero todos son esas tonalidades de khaki del mantequilla o sea vamos a movernos por esas por esas tonalidades iniciales y el tema de jugar con derecho y revés que es un truco de diseño no tanto en el tema de lavado pero es algo que nosotros hemos visto que ha crecido muchísimo en las tiendas jugar con el revés hasta si vemos el pantalón que tenemos aquí de Louis Vuitton es súper interesante porque tenemos el doblez con el estampado de la marca en la parte posterior de tejido entonces le estamos dando un valor agregado al posterior de tejido y jugando mucho con el tema de diseño con él y claro no podemos dejar de hablar del tema de la importancia del follo después de tanto hablar del tema de metalizados vemos que el mercado tiene ese boom momentáneo del tema del follo de muchas aplicaciones diferentes aplicaciones sea en bases azules en bases blancas en bases negras diferentes formas ¿no? y es chévere porque vemos que eso también es un regreso y un rescate de esas técnicas mucho más manuales ¿no? porque sabemos que esto son técnicas que tienen que aplicar con mucha paciencia y que no van a ser iguales todas las prendas entonces eso es algo bastante interesante de que pueda trabajar hasta porque cada una va a tener su propia historia ahora vamos a hablar del mañana mañana nosotros estamos hablando del segundo semestre de este año y colores nosotros empezamos a ver este cambio de color vamos a seguir viendo pensando ese tema de las tonalidades un poco más oscuras mezcladas con el tema de las tonalidades pasteles una de las colores que estamos destacando es el Kun Matcha en este color vemos que tenemos el verde que es uno de los colores que más se ha destacado estos años nosotros vemos que esa tonalidad baja un poquito justamente porque conecta con esa sensación de naturaleza conecta con esa sensación de calma que queremos buscar tanto en mercado femenino como en el mercado masculino entonces el Kun Matcha viene justamente para eso o sea para que tengamos esa sensación esa conexión con la naturaleza y la calma cada vez más hemos visto que el uso de los colores están sí conectados con lo que queremos transmitir o con el momento que estamos viviendo y nos viene como una herramienta de apoyo para este momento entonces en esos colores vamos a conectar con eso el segundo es el Apricot Crush que como Pantone decía es el color del año de este año entonces es el color de 2024 y nosotros vemos que él llegó principalmente para el mercado masculino eso es súper interesante también es un color que nos va a conectar con la naturaleza conecta con el tema de vitaminas conecta también con la sensación de tranquilidad y calma por estar en esa onda de los colores un poco más pasteles que hemos visto entonces es muy interesante de ver las formas que podemos ahí trabajar esa tonalidad dentro de nuestra colección otro color es el grey el gris no Sustained Grey que le llamamos acá entonces este gris que apareció con bastante fuerza dentro del denim hemos visto los lavados de blacks en diferentes tonalidades muy muy fuertes y él viene trayendo esa importancia de los colores neutros del equilibrio de tener ese momento de conectar con el presente eso es lo que está trayendo esa tonalidad entonces eso es algo bastante interesante tanto para el denim como para el denim color destacamos esa tonalidad tanto para el masculino como para el femenino principalmente por eso que necesitamos tener ese punto neutro donde creamos este equilibrio en este momento luego vemos el midnight bloom este morado ese color más oscuro este color es muy interesante porque está conectado con el tema de la tecnología con el tema de la espiritualidad digamos puede conectar ahí hasta con un tema galáctico entonces eso es algo bastante interesante de ver cómo regresa ese color y también habíamos visto que desde el año pasado también teníamos un fuerte del tema de la banda ahorita vemos que viene un poco más oscuro ese tema y ahí por ejemplo vemos esa de Moschino me pareció genial porque sobretenieron el denim con un color con ese color justamente con el color morado y trae una sensación bastante interesante hasta medio ochentera entonces eso es súper chévere de pensar lo que estamos haciendo acá y el Intense Rust que es uno de los colores que se ha destacado muchísimo en Pasarela que es ese café medio rojizo con esa sensación que tenemos ahí de rústico él conecta con esa sensación del oxidado entonces es muy fuerte ver como ese es un color que nosotros estamos apostando bastante para el segundo semestre ese tema de esas tonalidades más cafés ese es un color que es un color como medio tierra es un color que nos aterriza es un color que nos deja aterrizar o sea como que nos conecta nuevamente con el tema de la naturaleza que es también lo que la gente está pensando y necesitando digamos en este momento cuando hablamos de historias de moda también vamos a ver cuatro acá y la primera que vemos es este papel del western vemos en el tema de las pasarelas que aparece mucho esa referencia del viejo oeste sean siluetas sean accesorios entonces eso es algo que nosotros hemos visto desde la colección de Half-Laurie y nosotros conectamos bastante vemos Philippe Klein trayendo de una forma más moderna con bordados con el tema del pantalón más ajustado vemos en Half-Laurie también femenino algo más elegante que conecta bastante con eso obviamente el desfile de Louis Vuitton que es uno de los que más se destacaron ahorita entonces ese desfile entero se está buscando en esa tendencia tienen que verlo tienen que utilizarlo realmente está espectacular para conectar en esa tendencia del viejo oeste encontramos en D-Squared una interpretación bastante más moderna mucho más streets los flecos los cortes vemos combinación con el bootcut como vemos ahí esa sensación de que tiene ese dirty hasta la rodilla como si hubiera literalmente pisado en el barro entonces es bastante chévere de ver las diferentes interpretaciones que podemos encontrar dentro de esa misma tendencia acá encontramos por ejemplo en Molly Goddard ella trae la camisa con el corte western el bordado de las flores transporta ese bordado de las flores al pantalón jeans bastante amplio con esa costura desviada hacia adelante entonces es interesante ver cómo estamos mezclando y obviamente pone con un abrigo y esas como ese pop de color con los rojos aquí dos telas que podemos conectar para las rígidas nuestra tela sturdy y para el tema del denim color podemos pensar en new phoenix porque tenemos ahí un poquito de textura y siempre nos va a dar un valor agregado extra a cualquier prenda que confeccionemos la segunda es el tema del deportista futurista obviamente el tema deportivo va a seguir muy presente lo hemos visto en varios tipos de interpretación podemos ver ahí por ejemplo ese de diésel súper interesante de su colección de crucero que todo todo brillante y es súper interesante ver esa interpretación de ese calentador básicamente pero muy futurista el tema de off-white que también trae esa combinación con la cuerina que es algo bastante interesante y si vemos la pierna del pantalón es como si fuera una parte de una chaqueta literalmente entonces vemos los bolsillos entonces es muy interesante de ver esas interpretaciones que nosotros podemos encontrar acá acá encontramos por ejemplo el tema del denim color esa de María Cornejo me pareció increíble esa foto por el tema de los lentes de cómo vemos ese monocromático que ya habíamos hablado de la importancia que tenemos ahorita de esas tonalidades más atemporales el tema el tema de diesel en el black va un main rescatando esta silueta clásica que podemos interpretar aquí ay pero Larry que tiene ahí digamos de deportista ese pantalón estilo moto vemos ese pantalón biker rescatado una silueta muy clásica combinado con ese sobre todo dorado con marcación en el hombro conecta súper bien con ese mood que estamos viendo aquí ahorita el tema de jugar más ¿no? Druf Kapoor siempre trae inspiraciones muy irreverentes si están buscando inspiración para el tema de deporte y training tienen que mirar esta colección de Druf Kapoor está realmente increíble la forma que desconstruyó prendas clásicas ¿no? de marcas muy conocidas y las mezcló las desconstruyó el trajo de una forma completamente diferenciada es muy interesante en Kids Super Studios puse acá principalmente por ese tema de esa chaqueta que parece una armadura ¿no? entonces pensemos en eso el tema del deporte de los uniformes de la protección entonces podemos pensar en eso ¿no? esa chaqueta acolchada también en denim y denim color que estamos viendo que también es una de las siluetas que vuelven con bastante fuerza para acá pusimos Zat Stretch Black Plus y en el tema de color White Jeans 9.5 la siguiente es este no tan clásico una siguiente evolución de lo que estábamos viendo del tema de la sastrería entonces es algo que nosotros podemos conectar me encanta ese styling de TV porque tenemos ahí las medias blancas con el zapato negro el denim ¿no? bastante amplio recto conectado con la camisa este cabello súper engomadito y el abrigo por encima o sea mucha inspiración de los años 80's el estilo de Dior que conectamos súper bien aquí podemos ver otras de la colección tanto de TV como de Dior entonces es algo muy chévere porque conecta con ese clásico pero trae algo nuevo ¿no? a mí me encanta ese de TV por ejemplo porque tiene el pantalón ¿no? clásico sastrero pero en la parte de abajo le mete dentro de la bota para causar este volumen aparte el chaleco es un chaleco cropped no es el chaleco clásico más larguito combinado con un sobre todo entonces ver cómo podemos interpretar eso ¿no? en el masculino que tenemos de Marine Serge aquí súper interesante él trae la corbata el look total denim ¿no? la camisa con la corbata el pantalón la camisa por afuera y combinado con un hoodie o sea realmente aquí combinando y desconstruyendo estos códigos clásicos ¿no? aquí en Mosquino mismo tenemos este blazer que se ve súper desconstruido súper livianito que podemos crear ahí y en Lemaire tenemos ese súper interesante que me encanta ese conjunto de un solo tono pero camisa chaleco el abrigo más este pantalón pantacour que nos trae también esa desconstrucción ¿no? aquí en telas en denim podemos conectar las telas más livianas con rose blue y las telas un poquito más pesadas para las demás prendas que también son un poquito más desconstruidas para tener esa caída Wichita va a ser una súper opción acá vemos nuestro cuarto y última tendencia de esa del mañana que es ese streetwear distópico ¿no? encontramos también mucha de esa información de ese momento tenemos muchos de esos momentos medio darks en la moda y hemos encontrado en varios momentos de esto entonces vemos esas desconstrucciones que encontramos acá entonces mira bastante prendas desconstruidas bastante volumen esa de Acne Studios me pareció increíble esa chaqueta con ese cuello muy alto podemos ver que es el denim con esa aplicación de resina encima muy muy marcada con aspecto de cuero o mismo lo de Helmut Lang que tenemos acá ese aspecto ¿no? muy distópico las mangas más amplias el tema del dirty aplicado de diferente forma entonces eso es algo que nosotros hemos visto que destaca mucho este streetwear pero atraído al máximo me encantó eso de UFC Balaclava me pareció súper impactante cuando vi esa imagen ese desfile también está súper interesante si estás buscando inspiraciones completamente diferentes de lo tradicional ellos traen unas prendas y unos stylings de realmente de impactar ahí que tienen casi tres pantalones encima literalmente las tres pretinas vemos hasta arriba trae esa importancia ¿no? trae mucho upcycling también en esa tendencia la de al lado también podemos ver esa desconstrucción que encontramos el tema del dirty entonces todo es bastante importante también si tenemos esa marca que soy más vanguardista que si conecto con ese público que está dispuesto a arriesgar poder apostar en una tendencia de esas es muy interesante como temas para interpretar acá en el tema del denim podemos pensar en Igor que también nos va a dar esa estructura pero también tenemos caída o mismo en el tema de Broker para el tema de colores las siluetas importantes para el segundo semestre de 2024 vemos sobre todo denim como empezamos a ver y sigue destacándose tanto para el masculino como para el femenino vemos que sigue destacándose en esas últimas pasarelas entonces es una de las siluetas que si apostamos que podemos crear para esa tendencia en las Biker Jackets como dijimos la influencia del deporte en el tema del denim es muy fuerte en ese tema no necesariamente la Biker tradicional que tenemos ahí que conocemos sino Biker en el sentido de inspiración en el tema de uniforme deportivo el tema de los cierres el tema de recorte el tema de que sea un poquito más ajustada en pensar en ese tema de las protecciones como vemos en esa de Fresh Flyison entonces es bastante interesante de pensar no solo en la Biker tradicional cuando decimos la Biker esa de cuero sino pensar en este lado de acá de inspiración en uniformes de motociclistas entonces esa es la inspiración que nosotros logramos ver acá acá una de las siluetas que ya empezamos a ver desde el año pasado es la silueta Beryl la silueta que tiene ese aspecto de barril entonces vemos este amplio desde la cadera hasta la basta pero realmente en la parte de la basta es más ajustada esa es una silueta que hemos visto que empezó a aparecer en la mitad del año pasado en pasarela ya aparece entonces es una silueta que apostamos es una silueta también muy vanguardista muy moderna si tenemos un público juvenil y que está dispuesto a arriesgar es una de las siluetas que también apostamos si tenemos un mercado mucho más tradicional claramente aquí tenemos que pensar y ver cómo va nuestro público tal vez un diseño más sencillo un lavado también más sencillo si queremos probar ese tipo de silueta y una de las cosas que destacamos mucho es el tema del uso de las pinzas en pantalones tanto masculinos como femeninos tanto en denim como en denim color como podemos ver entonces tenemos esos pantalones de las pinzas delanteras muy inspirados en el tema de la sestrería no traído para el mundo denim y podemos ver que existen varias opciones desde telas más pesadas telas más livianas y también el denim color estos dos primeros que nosotros vemos en la izquierda son masculinos los otros tres son femeninos entonces también es algo que nosotros vemos para los dos mercados el tema del recto que es una de las siluetas que nosotros sabemos que sí es muy vigente es una silueta clásica pero vemos este recto como que reinventado con cortes con pretina cruzada con el tema de la basta combinaciones un poco más cargo entonces es algo que nosotros hemos visto que el recto también acaba siendo cada vez más reinventado y ese es el recto reinventado es lo que estamos apostando para el segundo semestre y vamos para el pasado mañana este pasado mañana ya estamos pensando en 2025 entonces acá tenemos que ver cuál va a ser el contexto cómo estamos pronosticando este contexto del mundo uno vamos a estar digamos estamos viviendo esa crisis entonces tenemos que ver la forma que las empresas están moviéndose en ser más ágiles y empáticas para ayudar a las personas eso es una de las cosas que hemos visto esa habilidad más flexible de poder manejar los conflictos de mejor forma existe ese optimismo urgente las personas cada vez más están impacientes en encontrar soluciones ¿no? a los problemas del mundo de todo o sea todos estamos ahí estamos posteando estamos viendo cómo ayudar entonces es muy importante ver cómo eso conecta con mi marca sí conecta con mi marca obviamente y qué puedo yo accionar para conectar con mi público que está preocupado en eso el tema de los estados intensificados ¿no? entonces es muy importante ver cómo la tecnología va avanzando cada vez más y lo que queremos acá es que conectar esa tecnología con la creatividad y con el nicho eso es algo que nosotros hemos hablado muchas veces que cada vez más tenemos que las tendencias son mucho más abrangentes existe todo está de moda aquí y ahora al mismo tiempo entonces cada vez más importante que nosotros utilicemos esa tecnología a nuestro favor para conocer más nuestro público y conectar directamente con este nicho otra de las cosas importantes es el modo preservación sabemos que con todo lo que está pasando en el mundo muchas cosas están cambiando entonces tenemos ya no es todo extremadamente abundante sino tenemos que pensar en la innovación en qué queremos hacer los recursos inteligentes que conecta con ese modo preservación también es pensar cómo vamos a crear nuevos flujos como por ejemplo el flujo regenerativo que nosotros en Vicuña ya lanzamos nuestra línea rellén que creamos las telas con un algodón regenerativo que conecta con eso que cuide el suelo desde el tema de la agricultura o sea que estamos no pensando solo en un plantillo normal sino cómo regeneramos este suelo y cómo podemos ir creando que eso siga en un flujo mucho más sostenible que ayuda a que tengamos muchas más posibilidades de que este suelo podemos utilizar para diferentes cosas entonces es muy importante pensar en eso eso va a ser un flujo para todas las marcas y lo que estamos pensando ese es el camino que estamos viendo en un futuro y la imaginación estrategia que obviamente tenemos el tema de la inteligencia artificial cada vez más tomadas en eso pero tenemos que pensar con creatividad la forma de utilizar crear un valor utilizar eso como una herramienta como un instrumento para poder dar valor tanto a mi cliente como a mi marca o para mis colaboradores entonces de utilizar eso de una forma muy consciente ¿no? entonces para usar como una herramienta de ayuda no una herramienta que realmente tengamos digamos miedo de utilizar ya que es una herramienta bastante completa entonces en eso nosotros vemos ya la parte de color acá algo muy importante como habíamos dicho al inicio tenemos algo muy interesante de que tenemos esa transformación para 2025 las tonalidades oscuras van a seguir creciendo porque por la crisis los consumidores pueden mirar ¿no? en el tema de esos colores más oscuros como versatilidad estabilidad y durabilidad entonces por eso tenemos cada vez más apareciendo o sea cada vez más que vemos las pasarelas podemos notar que es como wow la moda está cada vez más dark cada vez más oscura y es justamente por eso porque lo que queremos son prendas que nos acompañen por mucho más tiempo que sean extremadamente versales y que obviamente nos dan esa sensación de estabilidad ¿no? entonces dentro de eso tenemos el color del año que es el future dusk este es el color del año que estamos conectando tanto con Pantone y con Coloro y es el momento que conecta con ese momento de transición ¿no? vemos este paso ¿no? de la luz a la oscuridad del anochecer al amanecer entonces es conectado con eso a él también conecta mucho como con ese momento de la segunda era espacial que tenemos la creatividad que tenemos utilizada ¿no? por el tema de la tecnología se conecta con eso y es un color que va a conectar la realidad y la fantasía ¿no? pero ese color a pesar de ser el color del año de 2025 ya lo empezamos a ver en las pasarelas desde primavera verano de 2024 entonces aquí vimos Diesel Lavant Jason Wu y Atkaite ya utilizando empezando a utilizar esas tonalidades de azul más oscura para esa transición ¿no? no es cuando hablamos un color del año que de repente este año todo pasa ese color no si no tenemos una transición que ya empezamos a ver desde este momento esa transición a este color del año ¿cuántas historias de moda? vamos a ver las historias pero vamos a ver cómo se empiezan a desarrollar ¿no? esos son los estudios que estamos viendo y vemos que van por esos caminos y es algo que nosotros ya podemos ir pensando cómo vamos a poder adaptar a nuestra colección la primera le llamé reconexiones acá estamos reconectando con ese momento de la individualidad pero también con el poder de la humanidad comunitaria o sea de la comunidad vemos mucho el tema del aspecto más vintage vemos mucho el tema de ese aspecto más artesanal del proceso más manual que es algo que nosotros habíamos visto vemos el regreso de patchworks pero de esos momentos no ese patchwork como paneles que estábamos trabajando sino que realmente tengan ese aspecto mucho más manual ¿no? como hecho en casa realmente es algo que conectamos hasta tenemos esta onda medio de cottage core ¿no? que conecta con ese momento medio de día en la naturaleza con la hacienda entonces eso es algo que nosotros estamos viendo que es una de las tendencias que encontramos acá dentro de esa tendencia también conectamos un poquito con esa nostalgia entonces encontramos el tema de tonalidades más pasteles que también es algo que nosotros ya estamos viendo ahorita ¿no? entonces ese es un momento de crear esos productos existe ese momento de esa visión más optimista entonces es crear esas prendas ¿no? con ese momento de cómo sea de pasar esa sensación de que realmente es mucho más optimista por eso el color aquí pastel justamente va a conectar con eso para poder tener ese momento positivo pero al mismo tiempo traer la calma y que sea algo muy que conecte con todos ¿no? eso es el espíritu de esta primera macro tendencia la segunda macro tendencia yo puse regen is the new black o sea es el tema del regenerativismo como dijimos entonces tenemos ahí el tema del ya no es tan abundante existe esa escasez entonces tenemos que innovar tenemos ese impulso ¿no? de preservar de conservar de poder regenerar todos los momentos entonces eso es una preocupación con lo planeta y obviamente con cada uno entonces existe este momento esa reconexión que estamos considerando acá la naturaleza es el núcleo de esa tendencia entonces existen muchos desarrollos con fibras diferenciales como las que nosotros ya tenemos tanto como el regen como el tema del uso de cáñamo que es súper importante ¿no? entonces vemos también esa conexión con ese aspecto un poco más vintage ¿no? el aspecto conectado con un poco más naturaleza entonces el dirty va a seguir siendo importante principalmente en esa conexión de esa macro tendencia y nuestra tercera macro tendencia es i creativity o sea la creatividad por inteligencia artificial aquí conectamos con esas posibilidades de crear esos diseños dentro de la inteligencia artificial existe eso creciente o sea eso es algo que no hay una vuelta atrás nos toca realmente conectar la tecnología con nuestra creatividad para poder crear esas imágenes diferentes y ver cómo aplicamos en nuestra colección ¿no? con eso y aparte de las prendas podemos ver hasta un poco de ese momento más futurista prendas un poco más diferenciadas los lavados que vemos con esos contrastes ¿no? vemos tanto la de 80's como la de Dark Park se ve súper interesante con ese aspecto negro combinado con el denim ¿no? o sea paneles bastante fuertes armados en lavandería y con ese momento también conectado con la inteligencia artificial y el futuro obviamente conectamos un tema de la resina de productos sofisticados hasta personalización de productos podemos pensar aquí o sea estar jugando con ese luz y sombra como vimos en el diseño anterior vemos esa inspiración en los despejados vamos a seguir viendo el tema de metalizados presentes acá pero es muy crear ese aspecto en ese momento de que se vea como un futuro pero muy conectado con ese tema de la tecnología ¿no? entonces así lo plasmamos en el denim con mucha resina con el tema de metalizados aplicados entonces trayendo o sea como como sería esa tecnología plasmada en el denim una tela que tiene más de 150 años de historia entonces es muy interesante cómo se mezclan esos dos mundos también un mundo muy manual para que tengamos esta sensación de esa tecnología que tenemos ahorita y para siluetas en 2025 una de las cosas que seguimos viendo el tema de las piernas anchas existe un estudio de mercado que vamos a seguir viendo vemos actualmente un regreso importante también de siluetas más ajustadas pero es importante como yo he dicho algunas veces las siluetas están cada vez más coexistiendo o sea vamos a tener todas las siluetas al mismo tiempo es importante que conozcamos nuestro nicho que conozcamos nuestra marca y saber dentro de la producción cuál es la profundidad que voy a dar en cada una de ellas pero es importante ver que las piernas anchas sí siguen prognosticadas para el año de 2025 entonces el recto tanto en masculino como en femenino siendo un clásico como dijimos ese clásico reinventado que estamos pensando también es una de las siluetas que seguimos apostando para el 2025 el skinny como ya vimos ahorita estamos terminamos la última semana de moda de París hemos visto que hay una cosa así wow hay skinny por varios por todos lados sí hay skinny por muchas partes de las colecciones para nuestro mercado latino eso es una noticia increíble porque la verdad nunca se fueron a ningún lado nosotros realmente para nosotros esa silueta es una silueta muy 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 importante y es muy chévere que al menos al regresar al oblofote de las grandes pasarelas y de las grandes marcas vemos que el consumidor también se relaja un poquito más y ve ah sí sí está bien usar skinny y está perfecto entonces eso es algo que tanto para el masculino como para el femenino si apostamos para el 2025 un regreso bastante importante para esta silueta los shorts tanto shorts más corto como las bermudas como dijimos al inicio tenemos este momento climático entonces vamos a tener dentro una colección prendas de invierno siempre vamos a tener el invierno en el verano y el verano en el invierno porque realmente el clima está impredecible entonces esas siluetas más cortas también van a estar bastante presentes para el 2025 y eso es lo que queríamos traerles el día de hoy ojalá les haya gustado ese momento de todo lo que vamos a hacer en el evento aquí les traigo las redes y nuestro e-space que es bastante interesante para que ustedes puedan bajar y tener nuestro catálogo a la mano ustedes van a poder encontrar fotos del tejido fotos de las prendas para que tomen inspiraciones y aparte ahí van a encontrar toda la información técnica para que usted para poder facilitar en el tema de desarrollo de colecciones les invitamos a que bajen nuestro vspace que tengan el catálogo en la mano realmente es muy práctico y eso no sé si tenemos alguna duda déjame ver o si no si estamos súper bien no no tenemos ninguna duda en el chat no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta si no es agradecerles que estuvieron aquí con nosotros muchas gracias por acompañarnos en una presentación más espero que les haya servido de mucha inspiración para tener acceso a esa presentación solo es comunicarse con su asesor con ellos directamente van a tener acceso a la presentación y agradecerles muchísimas gracias y nos vemos el 20 que tenemos las charlas vamos a tener la charlas infantil y la charlas de plus size en tendencias ya entonces si no tienen el link para poder inscribirse para el día 20 pidan a su asesor entonces ahí vamos a tener tanto el infantil y el masculino el catálogo digital Nelson no hay como bajarlo sino está en nuestra app que se llama vspace que la pueden bajar tanto para android como para ios y van a tener acceso a todas las telas de vicuña ahí en su celular esa es la pregunta que tenemos muchas gracias con todos entonces nos vemos el 20 para la presentación de plus size y para la presentación de infantil si no tienen el código pidan a su asesor el link para que se puedan registrar y nos vemos ahí chao